Chicos por fin llegaron los épicos del Milan en donde si tenemos a uno de los mejores centrales de todo el juego Que me refiero a Paulo Maldini que llega a 101 de media junto con los épicos Pirlo de 97 y Donadoni de 97 también Por lo cual en este video vamos a probarlos, les voy a enseñar algunos entrenamientos para cada jugador Y sobre todo analizarlos para ver que tan chetaos están, por lo cual continúa viendo el video Chicos les tengo dos noticias rápidamente les comento Número 1 que habrá un sorteo de 2000 monedas y fútbol, por lo cual que este lo estará haciendo mi compañero Leito Games Para apoyarlo y participar simplemente tienen que estar suscritos a los dos canales El segundo paso es comentar en este video la palabra yo participo en mayúsculas y junto Aparte comentar en que usaré las monedas y sobre todo también comentar su Instagram, alguna red social para contactarme con los ganadores Que si no solo habrá un ganador sino habrán varios, también pueden ir a comentar en el último video de Leito Games Para así tener un poquito más de probabilidad de básicamente de ganar Por lo cual el link de su canal estará aquí abajito y pues bueno vayan a comentar en los dos videos y mucha suerte Y la segunda noticia rápidamente es que ya hay un nuevo servidor de Discord en donde podrás interactuar con muchos usuarios Tanto para jugar, para comentar, ver nuevos entrenamientos, también hay para ver noticias de fútbol de la vida real Y un montón de cosas que podrás hacer por lo cual te invito a que te unas y el link también te lo estaré dejando en la descripción Ya estamos en la plantilla chicos y ya metí tanto a Maldini de 101, a Pirlo de 97 y tanto a Donatoni de 97 Por lo cual vamos con los entrenamientos Este es el entrenamiento de Maldini, básicamente autoasignar Que si se fijan llega a 101, se destaca mucho en la defensa, 99 compromiso defensivo, entra a 96 agresiva Es una bestia la verdad, por lo cual no hay mucho que decir, simplemente le das en autoasignar Y este sería mi entrenamiento de Maldini que simplemente le quito la destreza, la aceleración, el equilibrio Ya que pues bueno siendo un destructor siento que este no lo ocupa demasiado Y le metemos otros puntos más en fuerza por alto Por lo cual así de igual manera llega a 101 y si se fijan tiene un poquito más de salto a 91 Y de igual manera tiene la misma estadística defensiva En el caso de Pirlo que llega a 97 de media, este sería básicamente el entrenamiento de autoasignar Que si la verdad es una bestia André, Pirlo si se fijan en el regate Estaca, control de balón, pase raso, pase bombeado, balón, paro de efecto Muy buen equilibrio, muy buena resistencia y defensivamente pues bueno no se queda tan mal Pero este sería otro entrenamiento de Pirlo que también llega a 97 de media Quizá le quitamos un poquito más de pase y también regatito Pero de igual manera le mejoramos la velocidad, la aceleración, la defensa Sobre todo muy importante Por lo cual es un entrenamiento variado que me gusta mucho el jugador En Donadoni que llega a 97 de media la verdad no tengo mucho que decir de ese jugador En autoasignar pues la verdad no tiene malas estadísticas Buen control de balón, buen regate, buena aceleración Pero fuera de ahí bastante normalito, un poquito lamentable en finalización Ese sería mi entrenamiento que llega a 97 de media y si fijan le mejoramos bastantes cosas Pueden ver que sacrificamos un poquito de regate pero de igual manera le mejoramos la aceleración Le mejoramos la velocidad, la finalización sobre todo Y pues bueno la verdad así se me hace un poquito más interesante el jugador Lo bueno en Maldini 101 puede jugar tanto de lateral izquierdo y central Pero es un destructor por lo cual te lo recomiendo mejor de central Si te fijas en habilidades, marcaje, interceptor, bloqueador Tiene todas las habilidades el jugador defensivamente, está completísimo Este Pirlo que yo ya lo estoy usando Y les voy a decir simplemente que este jugador es una sabrosura de jugador creme Se ve muy rico, tiene muy buen control de balón, muy buenos pases Es constante, buena presión de pierna mala Tiene la croqueta, una habilidad que sirve un montón el regate Y en tema de pase el jugador está completísimo De verdad no le hace falta nada Si no es sincero yo a este jugador le agregaría un disparo lejano con rosca Para finalizar y también un tiro larga distancia ¿Por qué no? O un espíritu de lucha Y Don Adoni que la verdad no es un jugador que no se me hace tan interesante Yo creo que en habilidades es un exenuo prolífico En habilidades no está para nada mal La verdad es que se me hace muy completo A excepción del rebote interior Es una cagada Fuera de ahí en habilidades está muy completo Tiene de tiro, tiene de pase, tiene de regate O sea la verdad siento que no le falta nada Lo malo es las estadísticas Que no está muy completo Le falta un poquito más de finalización quizás Bueno como que no es muy interesante Pero de igual manera puede ser muy bueno Tiene regularidad constante Y también muy buena presión de pierna mala Arrancamos con el primer partido Vamos a ver las regularidades Que Maldini flecha azul, Pirlo flecha azul Don Adoni flecha verde Un dato muy importante a considerarles Y sobre todo decirles, mencionarles Hacerles saber Así que por ejemplo yo a Pirlo ya lo estoy usando Y siento que de verdad De MCD no va para nada mal Pero siento que se aprovecha mucho mejor De medio centro Una lástima que Pirlo no pueda jugar de media punta Ya que créeme la rompería en la media punta Pero pues de igual manera siento que va mejor Un poquito más de mediocampista normal Ahí va defendiendo Maldini de cabeza Muy bien defendido Ahí va el maestro con el pase Muy buena, muy buena Apoyamos un poquito la cobertura Se la pasamos a Pirlo Como no, Pirlo que sale con ese dos toques Maravilloso Pirlo se siente muy ágil Yo siempre lo he dicho Pirlo se siente muy Pero que muy ágil Y está muy bueno para el regate Se la pasamos al maestro Como no El maestro con el pase Es que mira que pase Ah pinche Mbappemezo Que buena asistencia de Pirlo Es que te digo Para el pase Pirlo está completísimo Y mira fue tan gran pase Que el jugador Ni la alcanzó No sé si sean errores del juego O que tal El jugador es muy bueno Para los pases Que manda tan buenos pases Que literal el jugador se le van Maldini, Maldini, Maldini Recuperando Maldini Que es un destructor Pero lo siento Un poquito más tranquilo Ahí va Pirlo con los pases Pirlo Ahí va el maestro Ahí va el maestro Ahí va el maestro Maestro con el dos toques Maestro con el dos toques Maestro con el dos toques Pero se le alcanzan a quitar Pero la recupera Como no Ahí va Dona, Doni Dona, Doni Que es Dona, Doni Que buena Ganó en velocidad Un jugador Que de verdad No sabía Mira la celebración Que está cool De verdad es el jugador Que menos me esperaba Que se desmarcara Y la armó bien Hasta ahorita Los épicos del Milan Junto con el Big Time Maldini 101 Todos están demostrando Pirlo con su agilidad Que defensivamente No anda al 100 Porque sí que le faltan Habilidades de defensa Un interceptador Que le quieres poner Un bloqueador Un marcaje Hasta eso Tigo cuando a Pirlo Lo pones de MC Se libera un poquito más Sube un poquito más Por lo cual siento Que te apoya O te va a servir bastante A Maldini Quitando la madre mía Que agresivo eh Ah Pirlo Que no la alcanzó Te digo Le falta un interceptador Maldini cabeceando Bueno La recupero bien la verdad Y mira Medio tiempo Vamos ganando Asistencia de Pirlo Que en tema de resistencia Nadie se ha cansado Ni siquiera a Pirlo Y que está subiendo Y bajando Y ni siquiera a Donadona Como te mencionabas Donadona Y se va a jugar muy bueno A lo mucho que le falte Es un poquito mayor De estadística Porque no llama mucho la atención Me recuerda mucho Tanto a un Luis Figo Ay Pirlo Ay el maestro Pirlo eh Al final de cuentas Los épicos Que más me sorprendieron Del que menos me esperaba Que era de Pirlo Fue el que más me sorprendió De veras Porque Esa agilidad Ese pase Que si se fijan Está buenísimo Fue lo que más me sorprendió Del jugador También Doradoni Que si te fijas Tiene dos toques Y tiene centro Con rosca Que eso también lo hace Bueno Casi es gol Ay que buena asistencia Donadoni va a hacer Que buen regate Se echó Pero lástima Ese cabezazo de Mbappé Pase de Pirlo Que era muy delicioso Para Donadoni Que Donadoni Como sale en aceleración Que bueno está Donadoni También de verdad De los que menos me esperaba Y los que más me comen Si Mbappé Que Ah una lástima No La regalaste Pendejo La regaló Que lástima Siempre he querido ver Los pases bombeados Del Pirlo Porque se supone Deben de ser buenos Que si te fijas Son buenos Pero lástima Que tanto el gol de saque Está nerfeado Y también los pases bombeados Están nerfeados Pues nada Finalicemos con este partido Dos a uno La verdad Cuatro tiros El rival Dos tiros Quiero ver Quien se lleva el MVP Que se lo lleva Donadoni Me sorprende Hicimos que era el más malo Y terminó con el MVP Abajito está Pirlo Que se rifó con la asistencia Y yo sé que Maldini No va a salir tan alto Pero si estuvo cortando Varios balones Ahí se los voy a dejar Obviamente en los clips Que luego luego se siente Que es un destructor Porque corta balones El segundo gol de Donadoni Que se nos iba desmarcando Gana en velocidad Muy buena finalización De tres dedos Y la arma muy bien Arranca el partido Como no Nosotros haciendo Nos weyes viendo el celular Y pues bueno El rival que ataca Y que ya lo vamos Interceptando muy bien Irá que buenísimo Irá que buen autopase Si la pasamos Mbappé Porque ya me van a quitar el balón Mbappé que Mbappé que desaceleró Una lástima Donadoni solo Me queda el rebote Pirlo pirlo Finaliza la papá Maldini Maldini Por favor Maldini Te quiero ver en defensa Papá Bien Maldini Buenísima de Mbappé Que gracias a la cortada De Maldini Que interceptó el pase Salimos al contraataque Ahí va Maldini Interceptando Buena Maldini Que bien corta el balón Y el pase Pues nada mal Pero bueno Vamos al descanso Que hasta ahorita No estamos tan ofensivos De verdad Estamos ligeritos Poquito Demostrando a los jugadores Pero de igual manera Ya llevamos un gol Gracias a la cortada de Maldini Pues bueno Buen contraataque Fíjate voy a poner a Pirlo De media punta No lo suelo hacer No lo voy a poner de medio centro Lo voy a dejar así De media punta Yo sé que le baja la media Pero quiero ver que tal Que buen pase de Pirlo Lo puse en la media punta Y simplemente mira Sin ver un pinchito Quecito Que dio cabrón Filtrado Y mira Que buena De verdad O sea de verdad Pirlo para el pase Está brutal Está brutal Donadoni Y Pirlo Como no Donadoni Para Pirlo Donadoni Para Pirlo Pirlo Que buenísima Por fin Primer gol de Pirlo Quiero ver esa celebración Que no la he visto De verdad No metió en un gol con Pirlo Una celebración bastante normal Pero pues bueno Mínimo se aprecia Y yo creo que al final De cuentas En conclusión Ya pueden ver Lo normal de los jugadores Tanto Donadoni Hizo un extremo prolífico Un extremo Que puede ser infravalorado Que puede ser que por la media Por la estadística No te guste mucho Que aquí Maldini Recuperó muy bien Madre mía El maestro Como sale El maestro Como sale Que le hacen falta Cuerpeciño Otra vez la roba a Maldini Otra vez la roba a Pirlo Cual Maldini No mames ya me estoy confundiendo Que golazo Que golazo Que autogolazo Como chingados Que buena es Donadoni De verdad Donadoni De los que más me está También está sorprendiendo Pero bueno El primer lugar Se lo lleva a Pirlo Se lo lleva a Pirlo Se lo lleva a Pirlo definitivamente Bueno un golazo Ya para las últimas Porque el rival Como que está Ya no sé si está vacilando Se la robamos muy bien Yo creo que el rival Ya va a abandonar Porque está la pantalla En negro Maldini Ni qué decir Corta muy bien balones Cabecea muy bien también Y pues bueno Se nota luego Que es un destructor Pirlo Super ágil Se burla a los jugadores Parece Es que está loquísimo Pirlo A mí de verdad Me está encantando muchísimo El jugador Me está sorprendiendo demasiado Y Donadoni También me está sorprendiendo Un extremo Que al principio Pensaba que no era tan bueno Pero se nota mucho La aceleración Que es muy ágil Desborda muy bien Desequilibra muy bien Y aunque no tenga Tanta finalización De igual manera es bueno Y ahora vamos a probar A Pirlo De medio centro defensivo Para que vean Más o menos Esa diferencia A ver que tanto está libre Por lo cual yo creo que no Y quizá lo vemos Un poquito más defensivo Que yo sé que muchos Me van a preguntar Oye Rabanillo ¿Por qué no usas a Maldini De lateral izquierdo Pedazo de mancote? Se aprovecha más Obviamente si tú lo quieres jugar Úsalo Estás en tu libertad Pero yo prefiero Y sé que se aprovecha Más de central Ah Maldini Ganando en velocidad Grande Maldini Grande Ay que buena Que buena Que buena Que buena De Vinicius Que buen jugador de Vinicius Se llevó los putazos Se llevó los golpes Y todo Pero muy buena Aquí si te fijas Llevamos en el minuto 29 Y no hemos visto Tanto a Pirlo Se queda muy bajo En su posición A lo defensivo Que si te apoyan Los pases Pero fuera de ahí Ya no sube Mira esa agilidad Mira esa agilidad De Pirlo Es que míralo Al menos que tú lo mandes A desmarcarse Obviamente Ahí si te va a hacer Muy bueno el jugador Obviamente ahí si lo vas a sentir Que sube Pero fuera de ahí No lo siento tanto aquí Que Donadoni Sala velocidad Buenísima Donadoni Buenísima Donadoni Buenísima Donadoni Que buena Donadoni El rebote El rebote El rebote Claro que si Que pinche asco Armamos muy bien Con Pirlo Esa agilidad En el medio campo De ahí para Donadoni Muy buena croqueta La finalización Aunque tiene 75 Me sorprende De verdad Que finalice Creo que es mi goleador Hasta ahorita En este momento En este video Se desmarca Donadoni Que Donadoni Para la aceleración Para el equilibrio Para la agilidad Para el tema del pase Para el tema del cuerpo Una asquerosidad Ay que jugadón de Pirlo Pero te digo Es que le falta Disparo lejano Con Rosca Porque a la finalización Le puedes meter Un poquito más de puntos Para que finalice mejor Pero si lo vas a usar De MCD Definitivamente Para finalizar No Madre mía El pase de Pirlo Alguien por favor Que le ponga Condón a Pirlo Porque se está viniendo Ay que buenísima A las pendejadas Que digo por favor De verdad Alguien detenga Pinche Pirlo Con el pase Es lo que me gusta También que este de MCD Que cuando das Los pases Hacia atrás Y básicamente Das un pase Son filtrado Obviamente Casi casi Si va a ser gol Si es que tienes Un cazagol Eso la verdad Es muy buena opción La verdad Madre mía Pirlo Que se cae Que bueno es para regatear La verdad Sin ti ágil Lástima que la finalización Es un poquito cagado Por lo cual No te va a aprovechar Mucho de MP Y aparte no juega de MP Por lo cual Una lástima Maldini Maldini Y una lástima Esa Maldini Ni de pedo Aunque llega a 101 Ni de pedo La iba a tapar Porque la cruzó muy bien La diagonó muy bien Pero pues bueno Buena Pirlo Defensivamente Ahí me ayudó un poquito Y pues bueno Finaliza el partido Ganamos 3 a 1 Pero definitivamente Pirlo se tiene que llevar El MVP Se lo lleva Mbappé Pero yo no sé Que Pirlo hace Con un 6.5 Este gol ya que fue Gracias a Don Adoni Una jugada Un rebote Me dio un cagado Que me tocó Y pues bueno También finalizó muy bien Y este pase de Pirlo Madre mía Que gran filtrado Una bicicleta de Mbappé Bastante rara Pero muy bien finalizado Pero el pase Es lo mejor de todo Voy a hacer algo Que casi no hago Y es poner a un jugador En una posición Que no juega Pero es que Pirlo En la media punta Es que vamos a ver que tal Era gran pase de Pirlo Pero no cabeceo Que gran pase de Pirlo Que gran pase de Pirlo Yo no sé como los jugadores Se amenzan Pero de verdad En la media punta Pirlo no está para nada mal Que gracias a los pases De Pirlo Crea peligro Pues nada Nos vemos al descansito Un juego bastante tranquilo Yo no tengo tanto la posición Por eso no he hablado tanto Y Pirlo Que no está tan cansado No Pirlo Que buen pase era Se la pusiste En bandeja de oro Al Mbappé Y el Mbappé Que la caga No Pirlo Que gran pase Le pone a ese Mbappé Pero Mbappé Que anda en su modo Tronco prime Que buenísima André Pirlo Yo no sé como finalizó Pero mira Metió un golazo Yo creo que así Se nota mucho La diferencia De poner a Pirlo De media punta Y ponerlo Tanto de MCD O de MC Pero un poquito Más abajo Y pues nada Finalizó este partido Asistencia de Pirlo Y gol de Pirlo Que al final de cuentas Es lo que te digo Yo creo que tiene que salir De MVP Y es que Mbappé Como tronco Mbappé Yo no sé como salió De MVP Pero es que Pirlo Se rifó Se rifó 7.0 La verdad Maldini también estuvo Muy activo Cortando balones Lo que noté mucho Y esta vez Don Adoni No estuvo tan participativo Pero ya pudimos ver Lo bueno que es también Otro pase de Pirlo Que deja sentadísimo Al portero Bueno gracias a Mbappé Igual me da la jugada Y obviamente Gol de Pirlo Que no sé como sucedió La verdad Definió con zurda Definió muy bien Y me sorprende Y chicos Llegamos a la parte final Del video Conclusiones Están buenísimos A este Maldini Como destructor Está súper bien Está buenísimo Ese 101 Se nota luego Luego Más que un solo gol Me cayó con esta defensa Y si se fijan Maldini ni siquiera Tuvo la culpa Fuera de ahí Intercepta muy bien Corta muy bien Marca muy bien Cabecea muy bien Y a estos dos jugadores Tanto Pirlo Y tanto Donadoni Póngales con Son unos jugadores Ambos Yo pensaba que Donadoni No iba a ser tan bueno Y fue también otro Que me sorprendió Es más Ni siquiera lo tenía entrenado Lo entrena a mi manera Y era también una joyita Y definitivamente Mi jugador favorito Se lo lleva Andrea Pirlo Porque de verdad Desde el principio Fue el que pensé Que iba a ser El más cagado El más lento Fue el que más ágil Es el que mejor Con los pases Maneja Es Ya que sin este jugador Yo creo que los goles La mayoría Ni siquiera hubieran caído Al final de cuentas En lo personal Yo no lo utilizaría Tanto de MSD En ambas posiciones Es muy bueno Yo lo pongo En medio centro En ambas posiciones Es muy bueno Ya que tienes Un poquito más de libertad Y una lástima Que no juegue de media punta Pero lo puse de media punta Y también demostró Con una gran asistencia Y pues bueno Coméntame Que jugador te sorprendió más Cual jugador te salió O que jugador Es tu favorito Yo me despido Espero les haya gustado Mucho el video Nos vemos en la próxima Chao